Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ray y hoy les traigo los cambios que hay después del parche 1.09 La verdad es que son muchos cambios, les voy aquí a mostrar todos los que yo pienso que son los más importantes Los errores que han corregido no los voy a mencionar porque la verdad es que son muchos Pero si lo voy a dejar en la descripción de este video para que lo vean Yo creo que los errores a veces uno ni los nota, por eso no los voy a decir, voy a comentar lo que para mi y creo que para muchos es lo más importante Bueno, empezamos, las nuevas características Se agregó compatibilidad con Ray Tracing para las versiones de PS5, Xbox Series X y PC Esto se podrá activar en el menú de configuración de su PS5, la Xbox de lo que tenga De esto sinceramente no sé mucho, por eso no me quiero meter a fondo porque no quiero darle información equivocada Si no lo sé, lo que yo si he leído y lo que he visto mucho es que esto pueda afectar a la velocidad de los fotogramas O sea, puede que el juego no vaya muy bien y sinceramente entonces pienso que no es necesario Pero ustedes ya lo pueden ir probando, si lo necesitan, si se ve bien y no tienen problema, muy bien Y si no, pues lo desactivan y ya está Ahora vamos a ir con lo que nos interesa y creo que es con lo que mucha gente tiene como miedo por las builds, por todo lo que han cambiado Y son los ajustes de equilibrio pero solo en PvP, amigo Esto es muy importante porque esto es solo en PvP, esto no es en todo el juego O sea, en el juego normal no van a estar los cambios que les voy a comentar ahora mismo Bueno, digamos Se ha aumentado el poder de encantamiento Prenicid Inherrible en el ángulo de agarre Que es el encantamiento que les estoy mostrando ahora mismo Se ha aumentado el poder, el alcance y el ángulo de agarre de la habilidad Puño Robavidas Ustedes saben, esto es una ceniza de guerra Y lo que hace es agarrar a alguien y le roba la vida Pues lo han mejorado un poco Se disminuyó el poder de los ataques de salto a dos manos O sea, cuando llevamos el arma a dos manos Con salto, ¿no? En carrera Se disminuyó el poder de los ataques de carrera pesados Y pesados de los tipos de armas de puño y garra Se disminuyó el poder del hechizo Lluvia de estrellas de Goliat Se disminuyó el efecto de mejora del hechizo Terra mágica Pero sinceramente esto da igual Porque como le digo, esto es solo en PvP Yo creo que en PvP nadie lo utiliza Si está jugando solo Porque mientras que haces este encantamiento Ya los otros te van a dar como piñata O sea, esto ya no importa sinceramente Se redujo el daño Y el daño de aplomo De la habilidad Ola de oro Al golpear a un oponente a cierta distancia Que es la habilidad del arma de jefe Esta vez Y este que viene aquí Sí que le va a doler a más T1 Porque esto sí se utiliza mucho Y es que se disminuyó la efectividad De las habilidades Determinación y resolución Del caballero real Que es esta de aquí Esta ceniza de guerra Y esta La verdad es que se utiliza mucho Da un buffo de ataque muy bueno Pero bueno La han nerfeado para PvP Ahora vienen más cositas Que también duelen Como por ejemplo Que disminuyó La efectividad Del talismán Con garra Que es este talismán de aquí Que lo que hace Es que los ataques con salto Hacen más daño También se disminuyó La efectividad Del talismán De saltación De señor De la sangre Este de aquí Que aumenta el ataque Cuando hay hemorragia La verdad es que también es muy bueno Disminuyó El beneficio De poder De ataque Otorgado Por la máscara Blanca Otra cagada Porque la gente Combina esta máscara Con este talismán Y la verdad es que se hace mucho daño Pero Es lo que hay amigos Se disminuyó también El beneficio De daño De ataque De salto Otorgado Por la armadura De plumas negras De ave rapaz Yo subí un video De esto Diciendo que se podían hacer Build de salto Y todo eso Y pum Coen Y lo nerfean Pero bueno Es así También se redujo El beneficio De daño Otorgado por La lágrima rota Del dote Bendito Lágrima rota Del dote Pulcurante Lágrima rota Del dote Inio Y lágrima rota Del dote Mágico Y como vieron amigos La verdad es que Han nerfeado Muchas cosas Sobre todo El sangrado Con el salto Se saben que Hay muchas Build Donde se lleva Dos armas Con sangrado Y encima Se utilizas El salto Pues se ha nerfeado Pero como digo Solo en pvp Y sinceramente Aunque lo hayan Nerfeado No quiere decir Que sea malo O sea Yo creo que Eso va a seguir siendo De todas formas De todas formas Lo bueno De una build La pueden seguir Utilizando Aunque le hagan Quitado un poco De efectividad Los siguientes Son los ajustes Generales Se agregó Una ventana De invencibilidad Al reaparecer En el coliseo Aumentó La escala De los siguientes Atributos Al infundir Armas Con ciertas Cenizas De guerra Como de magia Juego Arte con llamas Rayo Sagrado Aumentó Aumentó La escala De atributos De los siguientes Tipos De arma Espada Colosales Gran Hacha Martillo Mayal Gran Martillo Y armas Colosales O sea O sea Se ha aumentado Gran Gran espada Gran espada Curva Cambios En las armas Mayales Aumentó La velocidad De algunos Ataques Reducción Del tiempo De recuperación De ataques Mayor a plomo Al usar Ataques A dos Manos Se aumentó La velocidad De los ataques En carrera Y reducción Del tiempo De recuperación De ataques Para siguientes Tipos De armas Espada Reta Espada Curva La katana Espada Gemela Hacha Martillo Y alabarda Se incrementó La velocidad Del primer ataque Para los siguientes Tipos De armas De la espada Reta Espada Curva Y el látigo Aumentó La velocidad De los contadores De guardia Para los siguientes Tipos De armas Espada Reta Gran espada Espada Colosal Gran espada Curva Katana Espada Gemela Hacha Gran hacha Mayal Gran martillo Lanza Gran lanza Y alabarda Se redujo El tiempo De recuperación Del ataque Para las armas Con látigo Aumentó El daño De las armas De garra Se agregaron Daño sagrado Y escalamiento De fe Al gran Al gran Garrote Al garrote Que tengo aquí Pero aquí Hay una cosa Extraña El gran Garrote Lo que Le pusieron Fue un Ataque Sagrado Que está Muy bien Y como pueden ver Pone escala de atributos Fuerza B F D Pero si no nos vamos A atributos necesarios Pone fuerza 35 Y F No pone Nada Yo no sé Si esto es un error Yo creo que sí Porque Toda arma Que tenga alguna Característica Va a necesitar Ese atributo Y aquí Si no ponen Nada en fe Entonces no subiría Ese ataque sagrado No sé si me entienden Vamos a mirar Otro arma Por ejemplo Yo que sé Esta de aquí Por ejemplo Esta tiene fuerza Y destreza Y como pueden ver Los atributos necesarios Son fuerza Y destreza Y entre más fuerza Y un poco de destreza Va subiendo El ataque Del arma Vamos a ver Si tenemos una con tres Esta de aquí Por ejemplo Tenemos fuerza D Inteligencia E Y destreza D Como pueden ver Los atributos necesarios Son fuerza Destreza E inteligencia Y entonces Al subirlo todo Pues irá aumentando El daño Del arma Pero si nos vamos Al gran garrote Como pueden ver En la parte De atributos De fe Pone cero Así que yo pienso Que esto es un error Pero bueno Seguro que esto Lo corrigen En otro parche Mayor negación Del daño Al bloquear Daño sagrado Y menor negación De daño Al bloquear Daño De otras afinidades Aumentó La efectividad De este talismán Que tengo aquí Que es el talismán Con hoja Dome Distancia Distancia De recorrido De rodadura Ligeramente reducido Para equipos De peso Ligero Yo entiendo Esto Que para la gente Que lleva Poco equipamiento ¿No? Al rodar Le han quitado Como un poco El movimiento La distancia Lo entiendo Así Porque pone Rodadura Ligeramente reducida Si me imagino Que entonces Le han acortado El movimiento Al rodar Y se redujo El tamaño De hit boss Para algunos ataques De los siguientes Tipos De armas Espada de empuje Espada de empuje Pesada Lanza Gran lanza Y alabarda Y ahora amigos Les voy a mostrar Los ajustes De las habilidades El puño De roba vida Mayor rango De captura De objetivo Se lo voy a mostrar Rápidamente Oleada De fe Aumento De la velocidad De generación De proyectiles Que es el ataque Que se puede hacer Con esta lanza De aquí Candeladro Craneal Escupitajo De llamas Aumento La velocidad De guardia Y la cantidad De bloqueo De la habilidad Ajusta El ángulo De la bola De fuego Este escudo De aquí Escudo de cíclope Que si pueden ver La habilidad Es Escupitajo O escupeta In Lenguas De fuego Aumento La velocidad De guardia Y la cantidad De bloqueo De la habilidad Que sería La habilidad De este escudo De aquí Escudo De rosa Gran burbuja Oracular Aumento De la velocidad De generación De proyectiles Y reducción Del tiempo De recuperación Esto me gusta Mucho Porque este arma Me gusta Cuerno grande De emisario Ustedes pueden ver La habilidad Es gran burbuja Oracular Te lo muestro Rápidamente Ahora lo accedamos Más La verdad es que está bien Venga Mordedura De víbora Se redujo el tiempo Antes de que sea posible Rodar Después de usar La habilidad Que es la habilidad De este escudo Aquí Escudo En espiral Vería esta habilidad Chillido De milos Aumento El daño De equilibrio A corta Distancia Es el ataque Especial De esta espada Aquí Espada de milos Esta la conseguimos Haciendo una parte De la cuesta El zampaés Y esta sería El ataque Especial Ritual De llamada De lanza Aumento De la velocidad De generación De proyectiles Que es el ataque Especial De este arma De aquí Lanza De ritual Únero Lo muestro Rápidamente Tajo De sangre Maldita Aumento De la velocidad De generación De proyectil Y reducción Del tiempo De recuperación Es El ataque Especial De la espada Maldita De mor Triturador De oro O en mi caso Destrutor De oro Es el ataque Especial Del martillo De mari Se redujo El tiempo De recuperación Eso está bien Porque me gusta Mucho este martillo Te ordeno Arrodillate Aumento La velocidad De generación De ataque Que es el arma De god Hacha de god Grito De llama Estrellas Aumento La velocidad De los ataques De seguimiento Que es el ataque Del arma Espadón Del azote De las estrellas Y por último Tenemos la rueda Giratoria Aumento De la velocidad De generación De ataques Se agregó Un tiempo De cancelación De ataque Pesado Y rollo Mientras se usa La habilidad Que es Este arma De aquí Rueda De guisa Y amigos Esos son los cambios Que han hecho En el parche 1.09 También hay Corrección De errores Pero eso Se los voy a dejar En la descripción Del video Les voy a dejar El link Para que vayan A la página Oficial De Bandai Namco Y los puedan Ver Porque es que La verdad Es que son Muchos Ofes un libro Y creo Que pues Ustedes mismos Los podrían Leer O si no han notado Ningún error Pues no pasa nada Por ejemplo Yo no he notado Ninguno de esos Así que Todo bien Otras cosas Que les quiero decir Es que Lo que han Nerfeado Sinceramente No tienen Por qué Tener miedo Porque No es que Porque hagan Nerfeado Eso quiere decir Que ya no se puede Utilizar Y que ya es Una porquería No O sea El sangrado Aquí va a seguir Siendo Lo mejor Lo Lo mejor De este juego Van a seguir Haciendo mucho daño O sea No se pongan De que Ah es que Nerfearon Esto Ya no lo puedo Utilizar No La verdad Es que se puede Seguir utilizando Y los cambios Tampoco es que Sea muy Grande Yo creo Que está bien Lo que han hecho Lo que si Me gustaría A mi Es que pusieran Un poco más De ataque En los arcos O en las armas Que no se utilizan Tanto Pero bueno Eso ya es una cosa mía No se tiene por qué hacer Pero me gusta Y nada amigos Esta es la primera vez Que hago un video así Disculpen si se ha hecho Muy largo Pero ustedes saben Que yo explico De esta forma Y espero que no les moleste Si el video les ha gustado Les agradecería Que le dieran Un fuerte like Que me sigan Para más contenido El de Enrin Y nada amigos Espero que estén Todos súper bien Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.